¿Qué pasó? ¿Se cortó? Ahora sí creo. Nuevamente entonces, buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre la clase número 10, hemostasia. Y es la última clase de fisiología de la sangre. Así que con esto cerramos el capítulo de mato y el día lunes el examen. ¿De acuerdo? Entonces veo que hay 58 participantes. Entiendo de que no todos pueden estar presentes porque hay diversas actividades. He visto en la semana en la medicina, algunos participan. Y bueno, estamos tratando de solucionar este tema de esta forma. Fíjense, la clase no es muy larga. Sin embargo, quienes no estén presentes, espero que le puedan compartir, por supuesto, la clase. Porque de todas maneras van a haber preguntas de esta clase. ¿Ya? Empezamos. A ver, voy a compartirles. He enviado a través de sus delegados, he enviado el PDF para que ustedes puedan hacer sus apuntes. Entiendo que hacen sus apuntes. Voy a... Vamos a dar inicio entonces. A ver, ¿se me escucha, Marco, verdad? ¿Se me escucha? ¿Se puede ver la pantalla? Marco. Marco Antonio Rodríguez nos abandonó. ¿Alguien que me diga si se escucha? Doctor, buenas noches. Sí se escucha y se puede ver. Perfecto. ¿Quién me habla? Sofía Carranza. Sofía Carranza. Ahora sí está tercente y temprano, Sofía. Muy bien, ¿ah? Correcto. Entonces, procedemos a empezar. A ver, hablemos entonces sobre hemostasia y cuando hablemos de hemostasia nos vamos a referir a lo que todos ustedes conocían hasta esta época como coagulación, ¿no? O sea, cuando te produce una herida, cuando aparece una herida por algún trauma, alguna lesión, entonces, y esa lesión produce sangrado. Entonces, luego se produce la hemostasia, ¿no? Lo que todos decimos, se va a coagular, ¿no? Esa coagulación tiene un proceso. Ese proceso se conoce como hemostasia, por lo tanto, tiene fases. Las fases que vamos a revisar son estas, vascular, plaquetaria, coagulación, que es una fase en sí. O sea, la coagulación es parte de una de las fases de la hemostasia. Y finalmente, la degradación del coágulo que termina siendo la fibrinólisis, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hablar. Y en eso consisten los objetivos de la charla. A ver, si se produce una lesión, como ustedes pueden ver en este caso, se produce una lesión. Y el mecanismo que va a evitar, pues, las pérdidas de sangre es un mecanismo muy antiguo, conocido como hemostasia, ¿de acuerdo? La hemostasia va a ser definida como una hemostasia que puede ser primaria o puede ser secundaria, incluso terciaria, ¿de acuerdo? Como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Miren ustedes, primaria, secundaria y terciaria. Son etapas de la hemostasia en sí, ¿de acuerdo? La etapa, la fase o la etapa primaria, también conocido como fase celular, dura hasta cinco minutos, entre tres a cinco minutos. Y acá la idea es básicamente una respuesta rápida, ¿no? Ante este problema causado o ante esta hemorragia, ¿no? Que aparece repentinamente. ¿Cuál es la respuesta? Básicamente vasoconstricción y una respuesta plaquetaria, ¿no? Que consiste en la adhesión y agregación plaquetaria. Esto con el fin de que, con el fin de formar un tapón inestable, ¿no? También conocido como tapón blanco, también conocido como tapón plaquetario, ¿de acuerdo? En los grupos de práctica, esto es parte del fundamento teórico de las clases de laboratorio de hemostasia, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con lo que se realiza o se va a realizar, o algunos ya realizaron, ¿no? Que es tiempo de coagulación y tiempo de sangría. Esta hemostasia primaria está relacionada con el tiempo de sangría. El tiempo que demora en formarse el primer tapón plaquetario, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Respecto a la etapa de la hemostasia secundaria, entonces acá sí hablamos específicamente sobre coagulación, ¿no? Coagulación viene a ser la formación del tapón estable. Tapón estable o también conocido como tapón rojo, ¿no? O coágulo rojo, ¿no? Porque tiene ya diferencias considerables respecto a la anterior. En la anterior, la vedette o la célula que participa activamente, el fragmento que participa activamente de elementos formes es el trombocito o la plaqueta, ¿de acuerdo? En este caso, en la etapa secundaria de la hemostasia, que es básicamente también conocida como una fase plasmática que dura hasta 10 minutos, pues acá lo importante es la reacción en cascada, ¿no? La cascada de la coagulación que tiene un par de vías, ¿no? Una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero el objetivo final es la formación de un tapón estable, ¿no? De fibrina. Acá tiene que ver entonces el tiempo de la coagulación. La primera era tiempo de sangría, la segunda será el tiempo de coagulación. Cuando vemos en el laboratorio, eso es lo que se ve, ¿no? El tapón estable es la formación del tapón de fibrina, ¿de acuerdo? ¿Por qué fibrina? Porque la fibrina es una proteína insoluble, a diferencia del fibrinógeno, que es un factor de la coagulación, factor de la coagulación número uno. Entonces, lo que quiere el cuerpo es tener una estructura proteica que no sea fácil de disolverse, que tenga una proteína insoluble. Para eso, tiene que pasar por una reacción que vamos a ver para convertirse el fibrinógeno en fibrina, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos la tercera etapa de la hemostasia, que viene a ser la hemostasia terciaria. Que dura hasta tres días. En este caso, hablamos de la destrucción de ese coágulo de fibrina o de ese tapón de fibrina. Y de esta forma se terminaría, pues, esas tres etapas de la hemostasia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene ciertas particularidades y es pura fisiología. A ver, vamos a ver. Comencemos, entonces. Siguiente diapositiva. Respecto a la fase vascular dentro de la hemostasia primaria, por si acaso estamos dentro de la hemostasia primaria, fase vascular. Respecto a la fase vascular, lo que ustedes van a poder ver son dos subetapas, ¿no? O dos movimientos que se van a ver bien marcados. Uno es la vasoconstricción, o también conocido como espasmo vascular. ¿De acuerdo? Y esto se produce básicamente por tres mecanismos. Hay un mecanismo miógeno, hay un mecanismo nervioso y hay un mecanismo humoral. ¿De acuerdo? El mecanismo miógeno se refiere, mío viene de músculo, ¿no? Y geno viene de génesis, ¿no? Tiene relación con el origen muscular del mecanismo. ¿De acuerdo? ¿Y qué músculo tiene las arterias o las venas? En general, los vasos sanguíneos. La mayoría de vasos sanguíneos tiene músculo liso. Por lo tanto, tiene esta posibilidad de producir una contracción, un espasmo, ¿no? Un músculo. ¿Por qué tiene un músculo? El músculo es dependiente de una actividad. En el endotelio existen dos tipos de receptores que responden a la vasoconstricción o a la vasodilatación, ¿no es cierto? Los receptores alfa-1 responden a la vasoconstricción y los receptores beta-2 responden a la vasodilatación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se produce el mecanismo miógeno, que es el efecto del músculo para poder realizar la vasoconstricción o el espasmo vascular. Otro mecanismo por el cual se produce la vasoconstricción es el mecanismo nervioso. El mecanismo nervioso viene en relación a la inervación misma que trae la arteria, los vasos sanguíneos en sí y este mecanismo viene basado en todo el plexo simpático, ¿no? Todo el plexo simpático camina alrededor de las arterias, ¿no es cierto? Entonces, si hay un pequeño trauma, una pequeña lesión en el endotelio, pues el mecanismo nervioso hace que rápidamente funcione el sistema simpático y se produzca una vasoconstricción, ¿de acuerdo? Algo de eso ya habíamos hablado en cardio, me parece. Por lo tanto, ya se tiene más claro en esta parte. Y un tercer mecanismo es el mecanismo humoral. El mecanismo humoral se refiere a la secreción de ciertas sustancias que van a hacer de que esta respuesta también se ve. ¿Qué sustancias se producen en este contexto? En este contexto se va a producir adrenalina, noradrenalina, se va a producir endotelina, tromboxano A2, serotonina. Son sustancias que también estimulan a que se produzca el espasmo vascular o la vasoconstricción. Si ven ustedes, entonces, en esta imagen se ve una arteria que tiene una capa del endotelio y una capa muscular lisa, ¿no? Y hay una ruptura, ¿no es cierto? Y en esa ruptura es donde se va a producir, a ese nivel se produce, pues, la vasoconstricción o el espasmo vascular, ¿de acuerdo? Más o menos para que tengamos el esquema en cuenta. Siguiente, a ver, vamos a ver en la siguiente. La vasoconstricción depende del tipo de sangrado. Ojo con eso, ¿no? Porque tenemos sangrado, por ejemplo, de tipo capilar. Capilar lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hecho las prácticas en las cuales sacamos la de grupos sanguíneos. Por ejemplo, en algunos grupos hemos hecho, en otros grupos todavía no hemos hecho, pero, por ejemplo, se toma la muestra de sangre capilar, ¿no es cierto? También para la prueba de microhematocrito, también se hace con sangre capilar, ¿no es cierto? Y tiene una coloración diferente a la sangre venosa o arterial, ¿no es cierto? Pero además el sangrado capilar es diferente al venoso y diferente a la arterial. Definitivamente el más preocupante es el sangrado arterial o el más peligroso es el sangrado arterial, porque las arterias manejan presiones, ¿no es cierto? Las venas manejan volúmenes, pero son de baja presión. Por lo tanto, el sangrado venoso es más fácil de controlar, al igual que el capilar, respecto al sangrado arterial, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que también veremos que la vasoconstricción dependerá mucho del sitio de sangrado. También es importante esto porque cuando la lesión involucra los capilares, no está efectivo el mecanismo de la vasoconstricción. Porque los capilares no tienen músculo liso, ¿no? Si el capilar no tiene músculo liso, entonces no hace vasoconstricción, no hace espasmo vascular. Por lo tanto, no es su forma. Entonces, ¿cómo es que puede tener el sangrado? Porque como la lesión es pequeña, ¿no? Como cuando se hace también la toma del tiempo de sangría, por ejemplo, se usa el lóbulo de la oreja, ¿no? Y a ese nivel se hace un pequeño piquete con la lanceta para ver en cuánto tiempo se detiene de forma natural el sangrado, ¿no es cierto? En esa zona, no, tampoco no aparece, es una zona de sangrado, es una zona de sangrado capilar, es una zona de circulación terminal, por lo tanto, no podríamos pensar que el espasmo vascular es la razón por la cual se ha detenido el sangrado. En esos casos del sangrado capilar, la razón para que se detenga el sangrado es justamente el tiempo de sangría. O sea, en otras palabras, las plaquetas. La función plaquetaria es la que va a determinar aquí el que pare el sangrado, ¿no es cierto? Cuando el sangrado es arterial, sí está en relación a la vasoconstrucción, al igual que las venas, ¿no? Que también existe una capa muy delgada del músculo liso, pero en las arterias es una capa bastante generosa y tiene su razón de ser, ¿no? Las arterias manejan presiones, habíamos dicho, ¿no? Y entonces tiene su razón de ser de que la capa del músculo liso sea más gruesa. Sin embargo, el sangrado arterial a veces es tan profuso y maneja tanta presión que a veces la vasoconstricción termina siendo un mecanismo poco efectivo para detener el sangrado, ¿no es cierto? Eso lo vamos a explicar en otra diapositiva, me parece que se ve sobre el caso. A ver. Esto era lo que estaba mencionado hace un momento. Que la vasoconstricción no es efectiva en las arterias, por ejemplo, de gran calibre, ¿no es cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, todo el circuito venoso y el circuito arterial, van a ver ustedes que existe, pues, histológicamente diferencias en las zonas de las arterias, ¿no? Las arterias de gran calibre, miren su capa, ¿no? Su capa muscular, miren las arterias de mediano calibre, ¿no es cierto? Van a ver luego las arteriolas y finalmente los capilares, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde uno empieza a darse cuenta cómo es que el sistema arterial y el sistema venoso pueden responder a los diferentes traumatismos de acuerdo a la zona. ¿Por qué es importante esto? Porque si una persona recibe, por ejemplo, una lesión a nivel de la arteria femoral, por ejemplo, ¿no? Que es un vaso de mediano calibre, este... La presión a ese nivel es considerable, ¿no es cierto? Entonces, la presión de la sangre no va a parar por un espasmo arterial. Por eso es que los toreros, que son quienes más sufren a veces daños de las arterias femorales, ¿no?, productos de las cornadas, entonces pueden tener baja probabilidad de que esto vaya a solucionar el problema, ¿no? La vasoconstricción o el espasmo de esa arteria. De hecho, se produce, pero la presión hace que esto sea inefectivo, de tal manera de que finalmente se tiene que solucionar el tema arterial, tendrá que entrar a sala de operaciones para hacer una sutura de la arteria afectada para poder detener el sangrado, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta de que el espasmo vascular o la vasoconstricción existe en todo el sistema arterial y venoso, a excepción de los capilares o vénulas, pero también de que esto es una medida que puede ser inefectiva en algunas zonas, pese a que se presenta, es inefectiva en las arterias de mediano y de gran calibre, por supuesto, ¿no? Esa es la razón de que estas personas con traumatismos severos en estas arterias, pues terminan a veces chocándose rápidamente. Cuando digo chocándose, me refiero a que baja la presión demasiado y finalmente pueden fallecer si no hay una tensión inmediata, ¿no? De hecho, muchos de los casos terminan de esa forma. Sigamos. Respecto a la fase plaquetaria, seguimos en la etapa primaria de la hemostasia, por si acaso. Y respecto a la fase plaquetaria, lo que tenemos aquí es básicamente la agregación plaquetaria, es decir, la formación del tapón inestable, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que se va a dar esta formación del tapón inestable? Es una etapa o es un mecanismo trifásico, ¿no? En tres fases, ¿no? Lo primero que existe es la adhesión de la plaqueta al endotelio que ha sido, a la parte del endotelio que ha sido dañado. Luego esta plaqueta se activa y finalmente esta plaqueta empieza a llamar a más plaquetas, ¿no? De tal manera que se aglutinan, se juntan y esto se conoce como agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver después en la siguiente diapositiva de manera más detallada. A ver, tengamos en cuenta que así como existía una hematopoiesis, también existe una trombopoiesis, ¿de acuerdo? Esta trombopoiesis es el proceso de generación de plaquetas que también se lleva a cabo en la médula ósea y dura aproximadamente una semana, ¿de acuerdo? Con una célula joven llamada megacarioblasto que después de pasar por cromegacariocito y megacariocito granular terminará como megacariocito liberador de plaquetas, ¿de acuerdo? Acuérdense que las plaquetas no son células en sí, ¿no es cierto? Son fragmentos celulares de este megacariocito, ¿no? Había dicho creo que en una de las clases que el megacariocito está tratando de salir, ¿no? a la circulación periférica, está en la sangre central, en la médula ósea, pero es tan grande que no puede salir por los pequeños capilares de la médula ósea. Entonces, ¿qué hace? Pues en el afán de querer salir, ¿no? Parte de su citoplasma termina siendo fragmentado y eso termina siendo las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son fragmentos de citoplasma del megacariocito, ¿de acuerdo? Entonces, precursor del megacariocito, precursor de las plaquetas, el megacariocito, precursor de los megacariocitos, el megacarioblasto, ¿no es cierto? Y cada megacariocito produce hasta 4.000 plaquetas, ¿no? Que realmente es una cifra importante. Y respecto a su tiempo de duración, también es importante, ¿no? Siete días comparado al tiempo que habíamos hablado de los glóbulos rojos en los adultos, normalmente es algo de 120 días, ¿no? Es considerablemente más rápido su tiempo de vida. Así que tengamos en cuenta estos datos. Por otro lado, así como existe una eritropoyetina, también existe una trombopoyetina, ¿no? Esa trombopoyetina está producida, ¿por quién? Por el hígado. Así es. Y esto hace de que se estimule la producción en la médula ósea de plaquetas o trombocitos, ¿no? Es parte del proceso, ¿de acuerdo? Seguimos, a ver. ¿Cómo es el tema de la producción al día de plaquetas, no? Es realmente en esta imagen, ustedes pueden ver, es un poco antigua, ¿no? Pero explica bien lo que decíamos hace un momento, ¿no? El megacariocito, finalmente, tratando de querer salir a la circulación periférica, ¿no? Por unos pequeños espacios de los capilares, ¿no? Y se emiten, pues, unos, como si fueran unos pseudópodos, ¿no? De su citoplasma. Trata de querer salir, pero es bien grande, no puede salir. La misma sangre termina cortando parte de esto y eso, finalmente, es el resultado de las plaquetas. La producción aproximada en el adulto humano, 100 millones de plaquetas al día. Así de importante. Sin embargo, 100 millones, ¿ah? No se olviden de que, si bien es cierto, en la circulación periférica, en la sangre periférica, tenemos entre 150.000 a 350.000 plaquetas por microlitro, eso no quiere decir que exista un pool de reserva de plaquetas, ¿no? Este pool de reserva se encuentra, obviamente, en la médula ósea, pero también en los órganos, ¿no? Se encuentra directamente en los órganos para poder actuar, ¿no es cierto? O sea, cada parte de nuestro cuerpo tiene una reserva. Especialmente las vísceras tienen una reserva, ¿no? Los pulmones, el hígado, tienen reserva de plaquetas, de tal manera que pueden actuar más rápidamente en esas zonas. Y esta cantidad de plaquetas puede incrementarse hasta 20 veces, ¿no? O sea, es realmente impresionante. A ver, vamos a seguir. No avanza, no sé por qué. Y aquí está. Bueno, estructura de las plaquetas. ¿Cómo es la estructura plaquetaria? Al igual que otros fragmentos que hemos revisado, debe tener ciertas organelas, ¿no? Lo más importante de todo esto es estos gránulos, los gránulos densos y los gránulos alfa, que están en el recuadro en rojo, ¿de acuerdo? Gránulos densos, ADP, ATP, calcio, serotonina, ¿de acuerdo? Y gránulos alfa, proteínas adhesivas, factores de la coagulación y factores de crecimiento. ¿De acuerdo? Las plaquetas tienen moduladores o factores de crecimiento. Muy importante. ¿Tienen mitocondrias? Sí, tienen mitocondrias a diferencia de los glóbulos rojos, por si acaso. Bueno, a ver, seguimos. La siguiente diapositiva. Este es sobre los gránulos alfa y los gránulos densos. Respecto a los gránulos alfa, porque los densos creo que ya hemos conversado un poco. Sobre los gránulos alfa, ¿cuáles son los más importantes? De todas maneras, beta-tromboglobulina, fibrinógeno, factor quimiotáctico, trombospondina y factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Este último que dice PDGF es factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿De acuerdo? Y algo más que me se olvide, este, el FP4, que es el factor que inactiva la heparina, el FP4. ¿Listo? Seguimos. A ver. ¿Cómo es que se produce? Seguimos en la hemostasia primaria, en la etapa de la hemostasia primaria y en la fase plaquetaria, a su vez. ¿Cómo es que se produce esta adhesión plaquetaria? ¿De acuerdo? Habíamos dicho que era un mecanismo trifásico, ¿no? En la fase plaquetaria había adhesión, había activación y había agregación. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver qué pasa con la adhesión plaquetaria. Para que exista adhesión plaquetaria tiene que haber primero una ruptura de la matriz subendotelial, ¿no es cierto? El endotelio tiene que sufrir una ruptura y este endotelio va a exponer, ¿no? El subendotelio va a exponer colágeno y en el colágeno, en las fibras de colágeno, se expone a su vez un factor conocido como factor de von Willebrand. ¿De acuerdo? Ese factor de von Willebrand se va a unir. ¿Se va a unir a quién? A la proteína que está en la plaqueta o al receptor de la plaqueta que es el GP1B. ¿De acuerdo? Ese receptor GP1B se va a unir al factor de von Willebrand que se encuentra en las fibras de colágeno de la matriz subendotelial. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando se produce la adhesión plaquetaria. ¿De acuerdo? Correcto. Sigamos entonces. ¿Cómo es que se produce la activación? La activación se da mediante la acción de estos factores que habíamos hablado ya que tenía la misma plaqueta, ¿no? La plaqueta tiene, una vez que se adhiere con su receptor GP1B al factor de von Willebrand, se activa. ¿Cómo se activa? Secretando sus propios gránulos, ¿no es cierto? Secreta ADP, serotonina, adrenalina, tromboxano A2, noradrenalina, endotelina. ¿De acuerdo? Y de esta manera se activa. ¿De acuerdo? ¿Y qué le permite la activación? La activación le permite varias cosas. Por ejemplo, le permite realizar algo que se conoce como metamorfosis viscosa. ¿Qué quiere decir? Metamorfosis viene de cambio, ¿no? Cambio de forma. Y la forma que va a cambiar es a una formación en la cual se van a encontrar pseudópodos, ¿no? Empieza a emitir pseudópodos la plaqueta, de tal manera que son como brazos que va a permitir que se unan otras plaquetas adicionales, ¿no es cierto? Y va a permitir también que se pueda activar, ¿no? La plaqueta pueda activar un receptor, otro receptor mejor dicho, que es el receptor GP2B3A. Y se produzca a su vez síntesis de tromboxano y secreción o liberación del contenido de sus gránulos, que habíamos dicho gránulos densos y gránulos alfa. Y la activación procoagulante de la membrana por una proteína que es FP3, ¿de acuerdo? Todas estas cosas podemos ver nosotros en la activación plaquetaria. Ahora, ¿cómo es que se da finalmente la agregación plaquetaria? Si ya hemos visto que esta plaqueta que estaba activada, o que se ha activado, ¿no? Ha emitido pseudópodos porque ha sido producto de esa transformación de forma que se llama metamorfosis viscosa. Y esa plaqueta que está activada, y ya que previamente ha sido obviamente ya adherida, ¿no? A la zona de la lesión del endotelio, se va a unir, ¿no es cierto? Se va a agregar. ¿Cómo es que se va a agregar una plaqueta con otra? ¿Cómo es que se va a unir una plaqueta con otra? Ahí ven en la imagen. La clave está en estos receptores que están entre plaqueta y plaqueta. Esos receptores son los receptores GP2B3A. Estos de acá en amarillito, por ejemplo, según el esquema, ¿no? GP2B3A. ¿Y qué es lo que va a permitir que se una? Va a permitir que se una gracias a qué? Gracias a esta proteína que es un factor de la coagulación, un factor de coagulación número uno que es el fibrinógeno. El fibrinógeno va entonces a unir a ambos receptores de plaquetas diferentes para que se puedan agregar uno tras otro, ¿de acuerdo? O sea, no se va a unir por los pseudópodos, ¿no? En la metamorfosis viscosa, sino que se va a unir en la agregación, se va a unir, ¿no? Gracias a que existe fibrinógeno y ese fibrinógeno va a servir de puente entre los receptores GP2B y 3A, ¿de acuerdo? Listo. Para ver lo más específico, a ver, receptores de la membrana de las plaquetas. Ustedes ven acá entre plaqueta y plaqueta, ¿no es cierto? Vamos a ver primero que la célula, la matriz subendotelial expone ese factor de von Bielebrand que está en el colágeno y existe ahí un receptor, acá, el receptor GP1B, ¿no es cierto? Que está en las plaquetas. Se une y luego de esto empieza la activación. ¿Cómo se activa? Ahí está el ADP, ¿no es cierto? Empieza a activarse, ya habíamos dicho serotonina y otras cosas, más tromoxano a dosis, todo lo que habíamos mencionado. Y luego tenemos que se va a agregar. ¿Cómo se va a agregar? Se va a agregar o de una plaqueta a otra gracias a sus receptores GP2B, 3A y a una proteína que es soluble, que es el fibrinógeno, ¿de acuerdo? De esa manera sencilla se produce ese proceso de adhesión, activación y agregación, ¿correcto? Listo. Seguimos. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es la idea, cuál es la idea de que el fibrinógeno termine convirtiéndose en fibrina? Pues que sea una proteína insoluble, ¿no? Porque si es una proteína soluble, no me va a servir, ¿no? Lo que queremos es que no se olviden que la mayor cantidad de plasma es agua, ¿no? Y si es agua y es una proteína soluble, entonces no va a servir. Tiene que ser una proteína insoluble para que pueda mantener la matriz del tapón o la estabilidad del tapón, ¿no es cierto? Eso es la razón por la cual se quiere pasar de fibrinógeno a fibrina, ¿de acuerdo? Y esa es la idea. Y no se olviden que la última fase es la fibrinólisis, ¿no? Porque ya esa es la degradación de la fibrina, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces ya pasamos con eso a la cascada de la coagulación. Ya estamos en la segunda etapa, por si acaso. En la segunda etapa. Saben haber perdido, voy a, si gustan, repetir. Estamos en la etapa ya de la coagulación. ¿Y qué pasa acá? Tenemos que ver que se va a producir la cascada de la coagulación. Para los que ven la parte, los que han hecho o los que van a hacer el laboratorio de tiempo de coagulación, esto es importante, ¿no? El tiempo de coagulación que dura de entre 5 a 10 minutos, promedio 7 minutos, está mediado justamente por estas dos vías y una vía común, ¿no? Una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común, ¿de acuerdo? La vía intrínseca, como su nombre lo dice, tiene que ver con el propio tejido dañado, ¿no? Que es el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el colágeno que está en el propio tejido, ¿no? El factor de von Bielebrand está en la matriz subendotelial, ¿cierto? Y ahí empieza todo el tema. Y la vía extrínseca tiene que ver con la ruptura de la membrana, ¿correcto? La ruptura de la membrana, lo vamos a ver, la vía extrínseca tiene que ver entonces con el factor 7 de la coagulación y la vía intrínseca tiene que ver con el factor 12 de la coagulación, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, vamos a terminar en una vía común. En la vía común hablamos del factor 10. Finalmente, todos estos factores se tienen que activar y la idea es de que la trombina tiene que transformar el fibrinógeno en fibrino, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es un poco que no se puede entender sencillo, pero creo que acá lo vamos a entender mejor. Miren ustedes, ¿ah? Empezamos con la vía intrínseca. En la vía intrínseca empezaba el factor 12, como les decía, ¿no? El factor 12 que se va a activar por efecto de la superficie de la matriz subendotelial. Va a terminar activándose este factor 12 y cuando ven al costado A significa que está activo, ¿no? Y así, cada uno, el 12A activará al 11, el 11 al 10 y así tenemos que, por efecto de la activación de todos estos, terminarán finalmente en una vía común, que es el factor 10, ¿de acuerdo? Entonces, la vía común está en verde, que es el factor 10 a 10 activado. Pero, ¿cómo es que se va a unir? Ya habíamos dicho, la vía intrínseca inicia con el factor 12, mientras que la vía extrínseca inicia con el factor 7 de la coagulación. Muy importante eso sí tenerlo claro. Iniciamos con el factor 7, se va a activar, a su vez va a haber un factor tisular y siempre está metido el calcio en ambas vías, ¿ah? Por si acaso, no solamente acá, también en otros. Por cierto, el calcio es un factor de la coagulación, ¿no? El factor de la coagulación es el factor 4. Muy bien, este factor 10 que termina siendo activado, que se termina activando, finalmente va a terminar también activando al factor 5, ¿no? Unos, como si ustedes se dan cuenta, va de más a menos, ¿no? Empieza en el 12 y termina acá, por acá, en el 5, ¿no? Y luego el 5 va a terminar incluso en el 2 para pasar finalmente al 1. ¿Cuál era el 1? El factor fibrinógeno. El fibrinógeno termina activándose, ¿de acuerdo? Entonces, todo este diagrama no es indispensable saberlo, por supuesto. Lo que sí es necesario saber es con qué empieza y con qué termina. Con qué empieza y con qué termina. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Seguimos. A ver, ¿cuáles son los factores de la coagulación, ah? Los factores de la coagulación, este, son 13, ah? Son 13, pero claro, si contamos, en verdad son 12, ¿no? O sea, son 12, son 13 en romanos, ¿no? Pero 12 finalmente porque el factor 6 no existe, por si acaso. O sea, sí existe, pero terminó siendo el factor 5 activado. O sea, una confusión, ¿no? Y cuando encontraron el factor, finalmente terminó siendo el 5 activado, ya no era el factor 6, ¿no? Pero ya pasó a ser el otro el 7, el 8 y así quedó, ¿no es cierto? Entonces, ahí están viendo algunos factores importantes, aparte del fibrinógeno, la protrombina, que es el número 2, el factor tisular, que es el factor 3, es el calcio, que es el 4, pero eso lo está leyendo todo. Si todos son importantes, sí, los primeros 4, sí. Y luego los antiemofílicos. Miren, el factor 8, antiemofílico A, el antiemofílico B, que es el 9, y el antiemofílico C, ¿no? Esos son importantes, ¿por qué? Porque va a producir hemofilia A, hemofilia B o hemofilia C, ¿de acuerdo? El factor 12, que es el factor de Hagemann, y el último en descubrirse fue el factor 13, que lo vamos a ver en una de las diapositivas también, que es el estabilizador de la fibrina, ¿no? Tiene varios nombres, fibrinasa y todo eso, ¿no? Muy bien. El audio, por favor, de alguien que se ha prendido. Gracias. A ver, sigamos. Respecto al tiempo de vida media de los factores de la coagulación. Ahí estamos poniendo todos los factores de la coagulación, incluyendo la proteína C, la proteína S, la antitrombina, ¿no? Si ustedes ven, ya está en un recuadro rojo para que ustedes se den cuenta cómo puede ser alguno en horas, ¿no? Por ejemplo, el factor 7, ¿no? Solamente es hasta 6 horas. O, por ejemplo, la concentración, el plasma del factor 8, ¿no? 0.1 microgramos por mililitro. Muy pequeño, ¿no? Muy fino, realmente, la precisión que tiene el sistema para poder regular toda esta vía. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, las etapas de la coagulación. Seguíamos en la hemostasia secundaria. ¿Cómo son esas etapas de la coagulación de la sangre? Primero, formación del complejo de protrombinasa. Segundo, formación de la trombina. Y tercero, formación de fibrina. ¿De acuerdo? A ver, un esquema, entonces, para tenerlo más claro. El complejo de protrombinasa se forma, habíamos visto, por el factor 10 y el factor 5, ¿de acuerdo? Este complejo de protrombinasa lo que va a hacer, finalmente, es que la protrombina pase a ser trombina, ¿de acuerdo? La protrombina termina convirtiéndose en trombina gracias al complejo protrombinasa. Cada vez que vean asa, es una enzima, ya saben. Y luego, ¿qué va a hacer esta trombina? Lo que va a hacer la trombina es justamente catalizar el fibrinógeno a fibrina, ¿no? Transformarlo a fibrina. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esta proteína, que es soluble, que es el factor 1 de la coagulación, termine pasando a ser fibrina, que es una proteína insoluble, ¿no? De tal manera que va a dar la estabilidad. ¿Y cómo y con qué vamos a estabilizar esa fibrina? Con el factor 13. El 13 termina activándose para dar el factor estabilizante o estabilizador de la fibrina, ¿cierto? De tal manera que de esa forma termina estructurándose la fibrina como una malla, ¿no? Eso termina siendo así, ¿no? Como una malla. Esa proteína fibrilar insoluble termina formándose de esa, o termina viéndose de esa forma, como una malla, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que habría que hacer hincapié en esto? Y esto viene también de bioquímica, viene de biología, viene de, en verdad, de varias materias. Y si lo repetimos siempre es porque tiene, este, mucho de importancia, ¿no es cierto? Que es la síntesis de factores de vitamina K o dependientes de vitamina K, ¿no? Los factores de la coagulación están producidos en el hígado, por si acaso sintetizados en el hígado, pero para que se produzca su síntesis, alguno de los factores necesita de, es dependiente de la hidroquinona o de la vitamina K, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. Bueno, ¿qué cosa es lo que hace la vitamina K? Produce una gamma carboxilación para que algunos factores puedan producirse. ¿Qué factores son esos? Ya ustedes saben, pero les recuerdo, el 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C, la proteína S, ¿cierto? Tengamos claro eso. PIPCA son las siglas en inglés de la ausencia de proteínas inducidas por la vitamina K, ¿no? O sea, a una deficiencia de estas proteínas, lo que va a pasar es que no se sintetiza adecuadamente, ¿no es cierto? Estos factores de la coagulación. No se olviden que la vitamina K nosotros no la producimos, ¿no? Tenemos que, nos ayudan a producirla. ¿Quiénes la sintetizan? Las bacterias que viven en el colon, ¿no es cierto? Por eso es que es muy importante que existan esas bacterias en el colon. Y por eso es que también, cuando nace un recién nacido, le administran vitamina K, ¿no? Justamente le administran vitamina K como parte de alguna de las inmunizaciones que recibe, ¿no? Vacunas, me refiero. Aparte de eso, también le ponen vitamina K. ¿Por qué? Porque si se supone que el recién nacido no tiene presencia, está en el intestino, está... La síntesis de vitamina K no es posible en el recién nacido porque no tiene presencia de bacterias en el colon. Recién cuando sale a la luz, recién cuando aparece en el medio ambiente, empieza a llenarse, a colonizarse de diferentes bacterias en diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, en ese momento no lo tiene y no hay quien sintetice por él vitamina K, ¿no es cierto? Entonces podría sufrir de algo que se llama como enfermedad hemorrágica del recién nacido. Ya no se ve gracias a que existe esta prevención haciendo el uso de la vitamina K, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, y esto es para ver la última fase que es la fibrinólisis, ¿no? ¿Cómo es que se procede o cómo es que se da este proceso de fibrinólisis? Las células del endotelio vascular dañadas, ya habíamos dicho que van a secretar a su vez activadores del plasminógeno y este plasminógeno lo que va a hacer es que se convierta, existe un factor inhibidor del plasminógeno, un inhibidor del plasminógeno activado, es este que dice PAI, ¿no? Inhibidor del plasminógeno activado, de tal manera de que el plasminógeno se transforma en plasmina, ¿de acuerdo? Hay inhibidores de este PAI, por si acaso, que es lo que se van a, se pueden usar, eso lo van a ver en fármaco. Y este plasminógeno termina, pues, por efecto de estos activadores del plasminógeno, termina pasando de plasminógeno a plasmina, ¿de acuerdo? Y la plasmina a su vez es la encargada de pasar o de degradar finalmente la fibrina, ¿no es cierto? La plasmina se encarga de degradar la fibrina. Eso es lo importante de recordar. La plasmina es la encargada de degradar la fibrina, de tal manera que también habrán usos clínicos para tener en cuenta inhibidores de la plasmina. ¿No es cierto? ¿En qué casos? En los casos que queremos detener el sangrado, ¿no es cierto? Queremos que no se pierda, ¿no es cierto? Que no se forme coágulo en algunas partes, por ejemplo, en una arteria cerebral. No queremos, damos inhibidores de plasmina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se disuelva un coágulo, un trombo, ¿no es cierto? En este caso queremos que haga su trabajo tal cual, pero a veces no queremos que pase eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Usamos inhibidores de plasmina, ¿no? Entonces, para poder entender eso bien, hay que conocer la fisiología. Y muy bien, eso creo que es todo. No sé si existe alguna duda, pregunta o consulta. Estoy ya no a responder. He tratado de sintetizar al máximo lo que se ha podido. Marco, ¿se escuchó bien? Hola, autor, sí, se escucha bien. Se escuchó bien y se grabó bien. Para que todos lo puedan entender, por favor, compartir la información con el resto de sus compañeros para que tengan el acceso necesario. No se olviden que el examen es el día lunes y creo que es, como siempre, a la una de la tarde. ¿Alguna duda, pregunta o consulta, por favor? No voy a pasar asistencia porque, obviamente, estamos en una situación que no es parte de lo normal, ¿no? Sí, había alguien que quería participar, perdón. Sí, profesor, una consulta. En la parte de activación hepática de los partidos de coagulación, ¿creo que podría volver a explicar cómo la carboxilación va a dar el oxígeno y el otro, por favor? No, no digan dónde viene esa parte. A ver, vamos a ver acá, vamos a ver si lo podemos presentar acá. A ver, este... Ah, ya, ya. Este, no, no les he hecho precisión a esta parte de la carboxilación porque esto ya es pura bioquímica. Esto ya es pura bioquímica. No vamos a ir a eso, ¿no? La gamma carboxilación que tiene como productos el oxígeno. Este 2 viene acá del oxígeno, por ese caso. Y tiene CO2. Y luego, acá lo importante es que la gamma carboxilación termina produciendo uno de los factores de la coagulación, el factor de coagulación número 2, que es la protrombina. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunto, consulta, es momento de hacerlo, por favor? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Los inhibidores de la plasmina se utilizan básicamente entonces para disolver un coágulo? ¿Los inhibidores de la plasmina? Ajá. Trombo, para disolver un trombo, un trombo. O sea, porque imagínate, si tú tienes una herida en la pierna, ¿no es cierto? Y necesitas un coágulo para que esté ahí, ¿no? Para que pueda permitir que eso repare, ¿no es cierto? O regenere, en algunos casos, cuando es muy superficial, ¿no es cierto? Sería ilógico que querramos usar un inhibidor de plasmina, ¿no? O sea, no sería lógico porque lo que vamos a producir es más sangrado. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona que sufre un accidente cerebrovascular por efecto de, por ejemplo, de que el corazón late de manera rítmica, ¿no? No late bien y entonces, como no hay una buena contracción, no le da un tiempo suficiente como para que la sangre pueda moverse adecuadamente, se forman coágulos. Y esos coágulos pueden dispararse al cerebro. Entonces, en el cerebro tenemos arterias muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Y si esas arterias muy pequeñas terminan siendo obstruidas, entonces existen los cuadros que son compatibles con el accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? No es el derrame, sino más bien en ese caso es zonas que están en isquemia, en isquemia por el trombo. Entonces, ¿qué hago? Las personas reciben inhibidores de la plasmina y de esa manera van a disolverse en la mayoría de los casos, si es dentro de las primeras seis horas, se puede disolver el coágulo y ya no necesita la persona de repente ser intervenida quirúrgicamente o simplemente ya no va a sufrir las consecuencias de haber tenido un infarto. Porque primero empieza la isquemia, o sea, primero empieza la falta de perfusión a la zona y después aparece el infarto, la muerte de la zona con la necrosis, ¿no es cierto? Entonces, queremos evitar eso, para eso hacemos fibrinólisis en ese momento. Pero podríamos usar también inhibidores del plasminógeno activado, ¿no? También, los PAI también se pueden usar. Son cosas que están acá en el recuadro han estado adicionales, ¿no? O sea, no es algo que tengan que tenerlo en consideración ahorita en fisiología, pero sí probablemente cuando lleguen farmacología, ¿de acuerdo? Eso es básicamente. Listo, doctor, gracias. De nada. Alguien más que tenga alguna duda, pregúntale, consulta, por favor, es momento de que lo hagan, si no, entonces diré que hemos terminado. Marco, ¿alguna duda adicional? No, doctor, por mi parte no. Muy bien, entonces, les agradezco a todos por su tiempo, les agradezco a todos por haber venido, los que han podido venir y por favor, a los delegados de ambos grupos, compartan con sus compañeros que no han tenido la posibilidad, sea por la razón que fuera de estar presente, ¿de acuerdo? Éxitos a todos en el examen del día lunes, estudien, por favor. Gracias nuevamente. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.